Es por supuesto como tú lo comentas Luis, porque la Academia del Cine y la Televisión fue ganada con el premio a la Excelencia 2009 en este 15º Encuentro Anual de Competitividad. Patrick Torres nos da más detalles. Patrick. La Academia Nacional de las Ciencias y Artes del Cine y la Televisión acaba de recibir el premio a la Excelencia 2009. Esto por sus principales características, que han sido la investigación, la capacitación y el desarrollo humano, que también han sido sus tres bastiones que han hecho que se destaque como una de las academias de artes escénicas más reconocidas en nuestro país. En estos momentos hay varias mesas de discusión y la licenciada Anaí Hernández, gerente de operaciones de la Academia de Cine y Televisión y vicepresidente de Recursos Humanos, ofrece sus impresiones acerca del evento y también comenta a todos los oyentes parte de su experiencia y la base del éxito de esta Academia. Asimismo, en otra de las mesas se encuentra el doctor Marcel Granier, director general de Radio Caracas Televisión y presidente del Centro Corporativo 1BC, quien también expone parte de la experiencia de lo que ha sido la Academia y también claves del éxito para que reciba este premio a la Excelencia 2009. Con esta grata noticia, devolvemos el pase a los estudios.